4, 15, 10, 14, 3, 9, clave nueva, aquí Águila 1 reportándose, como está todo allá abajo Si novedad jefe, todo limpio, ni tanto hombre, quítame esa vaca hombre de la pista Que no ves que voy a aterrizar, me llevas la que me trajo Yo paso con hierba y polvo, por toditas las fronteras A veces ando volando, a veces por carretera Soy gallo bravo y agarro, todas las pollas que quiera Sigo sufriendo regiones, en los Estados Unidos Pero ya traigo más gente, y no es que me espante el ruido Es que el negocio ha crecido, y yo soy muy precavido Todos los que un día contaron, que me querían agarrar No volverán a contarlo, porque los mandé matar Andaban pisando tierra, que no debieron pisar En el negocio en que yo ando, no necesitas la suerte Necesitas pantalones, y no temerle a la muerte Yo ando en el porque en mis venas, corre sangre valiente Por tierra yo soy un gallo, pero un águila volando No hay ninguna tempestad, que me saque de dondeando Si no pregúntenle a varios, que por ahí andan llorando No me gustan las traiciones, eso ya lo he demostrado Son muchos en el camino, se pierden con el mandado Cuando los hay yo quisieran, al mundo no haber llegado Ya con esta y me despido, voy a seguir flabajando Si me quieren conocer, voy a decirles donde ando Con un cuerno en cada mano, por cuares me ando paseando